¿Qué es la justicia? Y por igualdad y transparencia. Por favor, es lo que venimos. Por eso ahorita gente de Córdoba, gente de Jalapa, estamos aquí puesta para que nos atienda porque nos están haciendo a un lado a nuestras familias desaparecidas y nada más le están dando importancia a otros colectivos. Y no es así. Estamos hartos de tanta simulación y puro maquillismo. Que dice la licenciada que ella atienda a todos los colectivos cuando es falso. No es falso. Ella no nos atiende. Porque ahorita fuimos y yo ya había metido un oficio donde ella me atendiera. Y nunca me marcan, nunca me hablan y nada más nos engañan. Y nada más nos traen a las puras vueltas, a los puros engaños. Hay actas circunstanciadas por parte de los derechos humanos donde ellos nos han hecho los acompañamientos. Y nos dicen que nos van a atender en fecha, en tiempo y en forma y nunca lo hacen. ¿Cuál es el nombre de la licenciada que no... Verónica Hernández Yanda y la licenciada Marcela Landeta Aguilera.